...importantes dentro de América Latina, ellos los obtienen de esta tesis. Y sostienen la tesis, pero detrás de esta tesis hay otra que también es gravitante para explicarse el Chile actual, que es la idea de que la estabilidad política se obedece a una alianza, a un consenso que se establece entre las clases subalternas y las clases dominantes a través del sistema de partidos políticos. Y la tesis del sistema político entonces hace que, en la medida en que los partidos políticos puedan conformar, ¿cierto?, una fuerte alianza electoral de gobierno, permite estabilidad. Eso lo dijo Muliano en el año 1971. Nueve, en un libro que se denomina Democracia y Socialismo, que ustedes lo pueden encontrar, y es un libro clave para entender cómo se construyó la historia política del siglo XX en el país. La visión sociológica, funcionalista, sartoriana, del funcionamiento de un sistema de partidos, lleva inclusive a Mulian a aplicar, y a Cartón, a aplicar el quiebre de la democracia en Chile a partir del mal funcionamiento del sistema de partidos, sin considerar todo el proceso social que estaba detrás de todos los procesos de cambio que se desarrollan entre 1967 y 1963. Es decir, la historia política en mano de los sociólogos, por un lado, los sociólogos políticos, en mano de la historiografía conservadora, especialmente Gonzalo Vial Correa, y también en los planteamientos que hace el cientista político Arturo Valenzuela, actualmente hoy día en el gobierno de Obama, para lo encargado de lo asunto latinoamericano, para el gobierno de Estados Unidos, construyen una visión de lo que es el Chile del siglo XX. Y si esa es historia política, por lo tanto, a esa historia política hay que responderle también desde la historia política. Es decir, hay que construir, ¿cierto?, una nueva visión de la historia política chilena del siglo XX. Porque si no, este tipo de interpretaciones, profundamente equivocadas e interesadas dentro del proyecto de salida de la dictadura militar, ¿cierto?, va a dar un papel fundamental. Por eso creo que aportes que han hecho historiadores políticos recientes, sin poder ni siquiera decir que estamos constituyendo una nueva historia política, yo diría que son aportes a la construcción futura de lo que es un nuevo, podríamos decir, una nueva narrativa, usando los conceptos, o modernos narrativa o relato, ¿cierto?, de la literatura política, que son los aportes que ha hecho, ¿cierto?, por un lado, estudiando la derecha, la de Verónica Valdivia, que ustedes también la conocen, que ustedes la han invitado, la de Verónica Valdivia ha hecho un aporte significativo a lo que fue el papel del rol y papel de la derecha política, no solamente en el siglo XX, sino en la historia reciente. Los mismos aportes que ha hecho Luis Corbanana, aquí presente, y no porque en este presente, sino que también ha hecho aportes en esa misma línea, discutiendo el rol y la de los partidos políticos, poniendo en alguna medida en tensión la tesis de Mundial y de Verónica, en su libro sobre los partidos y el golpe de Estado, o en su libro, cierto, Nacionalismo y Autoritarismo, que es uno de sus últimos libros que genera otra impresión y se mocha de que esta famosa democracia, esta famosa tradición democrática de Chile no ha, de 1910, ¿no? Entonces creo que hay que tomar en consideración de que hay una, hay aporte para la construcción de una historia política fundamental del siglo XX chileno. Ahora, pero hay una historia, y eso yo lo remarcaba tiempo atrás cuando yo estuve acá también, que hay una historia que los historiadores poco le hemos prestado atención. Los historiadores políticos incluso, la historia social, económica, pero diría yo que los historiadores en general hemos prestado poco atención que la historia política refiere. La historia política inmediata, si ustedes quieren, o la historia presente, como tiene distintas denominaciones para referirse al lazo de tiempo, que lo podemos ir moviendo de acuerdo a los intereses que podamos tener como objeto de análisis, ¿no? La historia reciente de Chile, y me refiero a la historia que incluso puede abarcar desde el 73 hasta fecha, ha sido muy poco intervenida, intervenida en términos de estudio, por los historiadores. Los historiadores han estado ajenos a ese tiempo histórico, a ese proceso histórico que se desarrolló desde el 73 hasta la fecha, los historiadores han trabajado poco. Y yo creo que el taller, con sus dos publicaciones que ha hecho, ha estado tratando de meterse en ese plano, y creo que es una muy buena iniciativa y tiene que transformarse en un programa de trabajo, un programa de investigación que vaya ahondando en ese sentido. Pero en general, en general, digo, los historiadores han avanzado poco sobre ese sentido, ¿no? Hay que meterse en la historia política, no solamente en la historia política, sino también en la historia económica, en la historia social, pero no en la historia social en la perspectiva salazariana, sino que en otro tipo de historia social, una historia social que no coloque solamente en la mirada, en aquellos que se están cayendo en los márgenes del sistema, sino porque salazar cada vez se va quedando sin menos sujeto histórico, porque el sujeto se le va arrancando, o se le va intentando, entonces como él le sube, se va arrancando... Y no más poco hacer la historia de las élites como la hace Joseph Hall, que hace cada vez la historia de las élites, entonces hacen los dos extremos. Tenemos dos tipos de historia social de las élites. Una, del bajo pueblo, que están los malquinados o los que están fuera del sistema, o los de la élite que hace Joseph Hall, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí fue un esfuerzo en ese aspecto que ustedes como tal vez debieran avanzar. Pero para estudiar la historia política reciente, yo creo que hay que echar mano a lo que yo he trabajado en el texto. El texto, como bien decía Luis, tiene estos como tres niveles, si ustedes no sé si están estratificados o están entrecruzados, pero ahí están. Tal vez en la ordenación final que uno hace de los textos que fueron hechos escritos entre el 1996 y el 2010, uno le da un ordenamiento distinto, pero tiene que ver con tres estratificaciones o tres estrategias. Uno es el politológico. Sin duda que a mí, cuando inicio mi estudio de politología o de ciencia política, la posibilidad de conocer conceptos, de conocer entranados, modelos, una teoría política, me permite, ¿cierto?, avanzar sobre la historia política reciente. Es decir, me permite, me entrega un conjunto instrumental técnico, si ustedes quieren, que me permite observar procesos políticos que están ahí en desarrollo. Por lo tanto, el vino está cruzado por una mirada politológica. Eso sí. Y creo que no hay que tenerle ningún temor al trabajo con la ciencia política. Al trabajo con la ciencia política deputada de todas las cosas que hacen los politólogos más anglosacones, yo creo que es una politología muy potente. Una politología que tiene, por ejemplo, desde una perspectiva de la ciencia política francesa, que trabaja siempre con un basamento histórico, es decir, con perspectiva histórica. Creo que eso es un poco lo que hay que trabajar. Por lo tanto, en el libro está aquí. Luego, hay todo un intento desde la sociología. Es decir, hay una mirada sociológica de lo que es, incluso, el concepto de sociedad neoliberal avanzada, sociedad neoliberal exitosa, la conceptualización de los propios ciudadanos y ciudadanas existentes en esta sociedad. El estudio de los movimientos sociales o de protesta, como el caso del movimiento social pingüino o la protesta de los secundarios, ¿cierto? Y del movimiento social mapuche, como también la acción colectiva de la taxa, que son tres capítulos dentro, o tres textos dentro del libro, es también un intento de hacer una deuda sociológica de la sociedad chilena actual. Es decir, ahí también hay un intento de cruzar lo político, institucional, con lo sociológico. Y, finalmente, también hay una mirada histórica. Es decir, aquí están las tres perspectivas interdisciplinarias que este propio sujeto tiene. Porque yo me formé en historia, ¿cierto? Soy estudiador por la Universidad Católica de Valparaíso, estudié sociología tanto en Flaxo, Chile, como en la Universidad Católica o en la Universidad Católica de Santiago, y terminé haciendo hoy con ciencia política. Entonces, esa mirada está dentro del texto. Es decir, aquí hay una mirada interdisciplinaria. La interdisciplinaridad no es una cosa de tomar cosas, sino hay que mirar en el proceso. En el proceso y cómo se va a ir vanando estas tres posibilidades de construir una visión. Y creo que yo lo que hago y intento en este libro es hacer una visión acerca de la sociedad chilena actual. Creo que sí, habría sido interesante haber puesto algunos elementos de economía y el cuadro completo que ha cerrado. Es decir, historia, política, sociología, ¿cierto? Y economía había sido como el texto. Yo no quise agregar un trabajo que acaba de salir publicado en Colombia, que es la construcción económica de la sociedad neoliberal. Eso es que, claro, era un trabajo mucho más amplio, era un trabajo que eran como 60 páginas, de donde yo estudio la economía, si bien en sus transformaciones como esta economía neoliberal, la reestructuración capitalista da origen a la sociedad neoliberal. Entonces, yo lo dejé afuera por razones casi técnicas, porque si no, el libro se crecía mal sobre las 500 páginas y parece ser que hoy día la editorial cuando ve un libro de esa naturaleza le da miedo publicarlo porque como hay tanta resistencia a leerlo, ¿no? Entonces, un libro de 500 páginas nadie lo iba a comprar. Y como es todo neoliberal, inclusive las políticas que llevan a cabo en algunas universidades tienen que tenerlo. Yo insistí que el libro tenía que salir así como tal, porque finalmente el libro se puede vender al precio que uno pueda venderlo porque ustedes podrán el libro se vende muy barato y esto lo digo haciendo un paréntesis en este esfuerzo académico, ¿no? Se vende, ¿sabes? Porque hemos eliminado los intermediarios. Este es un libro que se puede vender a 5.000 pesos como estamos haciendo ahora porque se eliminó todos los intermediarios. En Chile hay gente que lucra en Gracia solamente la intermediación. Si yo lo mando por un distribuidor el libro lo harían vendiendo como lo están vendiendo en alguna librería del barrio banco a 12.000 a 14.000 pesos. Con lo cual a su vez deja imposibilitado a personas estudiantes como ustedes de comprarlo. De tener acceso. Entonces es preferible que el libro se venda a que hagan una fotocopia de él porque la fotocopia de los libros es hoy día una manifestación también del neoliberalismo. ¿Por qué? ¿Cómo está eso? ¿No se está exagerando así? Porque el conocimiento dentro del neoliberalismo es un... el conocimiento es desechable. Entonces cuando cuando el estudiante está estudiando está formando y le dan a los profesores a leer determinados capítulos va y saca el capítulo y le saca la fotocopia se lo lleva lo leye lo raya después que le termina el curso y ya lo tira aprobado lo tira. Lo tira. Porque nadie guarda la fotocopia salvo que sea una persona muy obsesiva y le guarda y la empasta y todo lo demás. Puede ser. Pero el resto de la mayoría de los estudiantes votan la fotocopia cuando termina el periodo. Además mutilaron un libro porque es como que le sacaron el capítulo 1 porque el profesor le terminó y eso es conocimiento desechable propio del señor israelí. Yo creo que Luis debe recordarse y yo también me recuerdo que nosotros he llegado